Música Ponemos una K u otra K o todo corrido, así, todo uno, todo uno Música 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 Paseo Colom, son dos cuadras para abajo y después tiene cuatro para allá Vaya derecho hasta la avenida, son cuatro cuadras y dos para allá Música Chau Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Perfecto Gracias por ver el video